Bienvenidos a 44 Magnum, el canal argentino de armas, donde se van a abordar todos los temas de seguridad y manejo seguro de armas de fuego. Hoy vamos a abordar lo que son las reglas básicas de seguridad con respecto al manejo de armas y qué diferencia hay entre un revólver y una pistola, las dos armas de puño que existen. Vamos a tratar de arrancar de lo más básico, ir escalando hacia lo más difícil para que una persona que nunca tocó un arma, logre comprender. Antes que nada, siempre un arma tiene que manipularla como si estuviese cargada. Ustedes pongan en su cabeza que cada arma que ustedes toquen está cargada. Aunque le digan está descargada, está cargada. La dirección en la que apunta un arma siempre tiene que ser una dirección segura, no puede ser algo que lo pueda atravesar o donde haya una persona o algo que uno pueda destruir. Nunca apuntes a nada que no quieras abatir o destruir, jamás, jamás, ni jugando, nunca, eso no es responsable. El dedo índice siempre fuera de la cola disparadora, del gatillo, acá le decimos cola disparadora o cola del disparador, a lo que es el gatillo. Nunca pongas el dedo dentro del gatillo justo hasta el momento de efectuar el disparo. Nunca, jamás. Obviamente mirar qué hay detrás del blanco que vos vas a disparar, porque una bala cuando salió del cañón sigue de largo, se atraviesa y sigue de largo. Obviamente no tomes alcohol ni consumas droga antes ni durante el manipulado de armamento. Y recordar que un accidente no es un accidente, es una mala manipulación del arma y una ruptura en la regla de seguridad. Bien, teniendo en cuenta estos puntos, ahora vamos a pasar a ver la diferencia entre pistola y revólver. Antes que nada yo sé para dónde están apuntando mis armas. Mis armas están apuntando hacia allá. Tomás el arma en una dirección segura, te fijás que esté descargada, extraes el cargador, abrís la recámara, ves que el arma está vacía y ahora sí podés empezar a explicar. Una pistola, esto es una pistola, la pistola consta de un almacén cargador que se inserta, lleno de municiones obviamente, y funciona de forma semi automática. Hay de doble y simple acción, pistolas de doble y simple acción, que eso ya lo vamos a ver en otro video, la doble y simple acción. La pistola funciona de la siguiente manera, uno alimenta una de las municiones que está en el cargador, moviendo la corredera de esta forma, sube a la recámara la munición y efectúa el disparo. Una vez que efectúa el disparo, el retroceso, la explosión, hace que la recámara, o sea la corredera, abra la recámara, la ventana expulsora, expulse la vaina servida y alimente otra más. Y así en cada disparo, cada vez que disparo, sola, la corredera se mueve y alimenta de forma semi automática, hasta agotar todas las municiones alojadas en el cargador. Este es el funcionamiento de una pistola. Ahora bien, un revolver está apuntando hacia adelante. En este caso, el arma está cargada. Le extraigo todas las municiones, verifico que esté vacía, cierro y puedo seguir manipulándola. El revolver consta de un tambor, donde aloja todas, una a una, las municiones. En este caso es de cinco alveolos, o de cinco agujeritos en el tambor. Y el revolver, cuando uno presiona el gatillo, o la cola disparadora, el tambor gira, sale un disparo, suelto, al volver a apretar el tambor vuelve a girar y me alinea otra munición con el cañón. Y ahí sale el disparo también. ¿Sí? Este... vamos a hablar hoy, que es la doble y la simple acción. Doble acción viene de dos, de dos acciones. Primera acción va hacia atrás y la segunda acción que hace es ir hacia adelante. Doble acción, una, dos. Que lo hace de forma automática, ¿no? Doble acción, una, hacia atrás, dos, hacia adelante. El martillo. ¿Sí? Simple acción es esto. El martillo ya está hacia atrás, entonces tiene que hacer una sola acción, ir hacia adelante, y golpear el fulminante de la munición. ¿Sí? Del cartucho. ¿Ok? Las pistolas pasa lo mismo. Hay pistolas, como esta, que es de doble acción. Yo, con una munición en la recámara, puedo hacer dos acciones y sale el primer disparo. Y después en el resto, obviamente, van a quedar en simple acción. Pero ahí, por ejemplo, la afamada pistola Kod 1911, solamente funciona en simple acción. Uno tiene que abatir el martillo para empezar a disparar. ¿Sí? Este... la Browning, también, es de simple acción. Este... para mí son nada prácticas esas pistolas, pero bueno, este... no dejan de ser excelentes a... Así que nada, bueno. Esto fue lo que... lo que abordamos en el primer video. Vamos a ver si cerramos tratativas con un polígono acá de la zona, para empezar a hacer videos explicativos, este... con fuego real. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.